Dos automóviles fueron recuperados en las últimas horas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Alexander Sánchez se refirió a esta recuperación, escuchemos lo que nos dijo él. Bueno, se presentan dos recuperaciones de vehículos frente a los planes que se han establecido para este año, especiales por parte de la Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de la SIJIN, nuestra Unidad de Investigación Criminal. Una vez se presenta el primer caso, que es un hurto mediante la modalidad de alado en Barranca Bermeja, desde el miércoles de la semana pasada se recolecta la información y se logra su ubicación en el municipio de Aguachica, en el Cesar. El vehículo fue encontrado en un parqueadero y digamos que no le dimos tiempo de reacción a los delincuentes que pretendían llevar este vehículo hacia el Catatumbo. De igual forma, se logra la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el Magdalena y que después de una jornada también de investigación y a través de fuentes humanas, se logra la ubicación aquí en área del Magdalena Medio y se logra la recuperación. El día de hoy ya los fiscales han autorizado la entrega de estos dos vehículos y de manera inmediata se va a proceder con esta actividad. Así mismo anunció que habrían la posibilidad de algunos grupos delincuenciales dedicados a este delito. En Barranca Bermeja no se ha establecido una banda como tal, pero sí hay unas bandas identificadas que vienen tanto de Caldas, de Antioquia y de Cesar a realizar sus actividades ilícitas en el departamento, especialmente en Barranca Bermeja. Y actualmente se está trabajando sobre una línea investigativa que nos ha dado muy buenos resultados y que nos ha permitido establecer estos hurtos de manera inmediata y lograr la recuperación para la entrega de estos vehículos a sus propietarios. Sánchez anunció que en comparación el año pasado a este año hay una reducción del comercio de los delitos cometidos en Barranca Bermeja en un 75%, el hurto de residencia a un 36%, hurto de motocicletas 60% y hurto automotores, lo que estábamos refiriéndonos a los casos anteriores, a un 50%. Esto lo he dicho por el coronel. Sí hay un temor frente a los hechos que se han presentado, pero realmente hay una responsabilidad también por parte de los propietarios. Hay mucho vehículo que se deja abandonado en las calles, precisamente se le pide a la ciudadanía para que por favor deje asegurados sus carros. Hay vehículos que los dejan en la parte externa de una vivienda que tiene parqueadero, hay vehículos que pueden quedar en parqueaderos, hay vehículos que pueden tener sistemas de protección para que no se los lleven porque la modalidad es al lado. Barranca Bermeja no se están presentando hurtos a mano armada de vehículos, sino simplemente es aprovechando la condición del vehículo que queda abandonado en una calle. Se espera que los automóviles anteriormente hurtados en Barranca Bermeja, los que no han sido recuperados, se puedan dar a conocer en las próximas horas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, la recuperación de esos automóviles. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.